¡Hola a todos! ¿Cómo están? Aquí estoy yo, Michel, francés, para un video especial para demostrar a la gente cuánto gano haciendo videos pues la idea no es ganar dinero, pero igual todo el mundo en YouTube puede ganar dinero aunque ahora cambiaron como las reglas, etc. pero para los que no lo saben, pues hay muchos youtubers que se volvieron millonarios y no millonarios con pesos colombianos bueno, es una broma no tan mala, pero los pesos colombianos, aunque sean uno millonario no quiere decir que te hagan mucha plata pero en millones de euros o de dólares, pues ¿cómo hacen? la verdad es fácil, pues poner videos lo que primero puede ser fácil como difícil y no sé si se dieron cuenta, cada vez que uno pone un video hay una publicidad, entonces gracias a la publicidad del video entonces se puede ganar dinero y obvio que un video con mil reproducciones 500 reproducciones no te va a dar mucho dinero o sea, son los videos que tienen un millón de reproducciones dos millones y acumulando todos esos videos pues uno se puede volver millonario si uno hace eso desde ya hace años y obvio, aparte de la publicidad que se gana el dinero también unos ya tienen unos patrocinadores no sé, o sea, digamos uno va a estar con un reloj mire mi reloj, no sé qué ya, uno puede ganar dinero si el reloj hizo un contrato con el youtuber, etc todo eso es el mundo del dinero de la, bueno de la economía, etc bueno, obvio que pequeños youtubers como yo pues no tenemos patrocinadores se gana un poco de dinero vamos a ver cuánto he ganado desde que tengo el canal no voy a esconder nada no es la idea y pues, qué más quiero decirles bueno, entonces sí lo que pasa con la publicidad es que YouTube gana obvio, un más grande porcentaje que el youtuber yo no sé cuánto gana en el porcentaje pero obvio, digamos si aparece una publicidad de McDonald's en el video mío de pronto gana 70% de esta publicidad de YouTube y yo ganaría 30% entonces, así es el mundo de YouTube otra cosa que se puede hacer en YouTube aparte de ganar dinero es pagar yo ya he pagado por ahí unos 30 euros, 40 euros, 50 euros no me acuerdo qué ganamos pagando yo he pagado al principio del canal hay una opción para que mis videos sean que propongan mis videos a la gente o sea, digamos tú te conectas, estás viendo un video cuando yo pago pues podrías ver en publicidad mi video apareciendo un video de Michel Francés no sé qué estaría la publicidad o se puede ver también cuando uno da click en un video hay otros videos que aparecen a la derecha una cantidad de videos propuestos entonces si uno paga puede aparecer ahí a veces hay que pagar bueno, yo ya he pagado al principio me he ganado más reproducciones que suscritos y entonces si se puede ganar dinero bueno, se puede pagar para ser más famoso aunque ya ahora no pago porque pues es mucho dinero y ya felizmente tengo a ustedes mis 12 mil suscriptores entonces para qué pagar más bueno, si fuera millonario obvio pagaría para atraer más gente bueno, entonces si se puede ganar dinero se puede pagar yo he pagado y vamos a ver cuánto gana de dinero pero antes de hablar de mi platica que la tengo y no les daré a nadie una mentira antes de hablar del dinero también quería decirles pues como empecé en YouTube pues hice un primer video en el 2013 ya hace 4 años la vida pasa muy rápido hablando de Colombia mi video pues cuando lo hice era para demostrar al mundo que Colombia era un buen país etcétera entonces fue un primer video que hice en otro canal ya ni me acuerdo de la contraseña del video el video lo pongo si quieren en la descripción del video de este video que se llama francés habla bonito de Colombia bueno, me inspiré también un poco de este canal porque un amigo mío bueno, en fin amigo más un conocido mío había hecho un video sobre Medellín hace 4 o 5 años el chico lo había hecho entonces yo pensaba sería chévere decir mi opinión y ya entonces este video no hubo más de YouTube olvidé el canal de la contraseña y luego vi que tenía muchas reproducciones este video abandonado entonces decir bueno, sería más mejor hacer otros videos para mostrar más cosas de Colombia para el pensamiento de un extranjero como yo bueno, así empecé en YouTube bueno, ahora voy a decir ¿por qué sigo haciendo videos? pues porque la verdad todavía quiero estoy feliz de ser parte de una comunidad de YouTubers que muestran lindas cosas de América Latina particularmente Colombia pero para demostrar al mundo de todos esos comentarios que me dan rabia cuando leo un artículo ¡ay! en México hay muchos narcos ¡ah! en Colombia hay muchos narcos allá hay mucha pobreza o sea, me da rabia este tipo de comentarios o sea bueno, sí hay problemas pero la vida está muy hermosa en América Latina en general bueno, yo vivo solamente en Colombia conocí otros países latinos con Perú y México pero de paseo obvio que quiero conocer más países latinos entonces sí y hago videos para demostrar al mundo pero miren soy francés y no hay nada bonito a veces en los videos que grabo no siempre muestro lindas partes pero igual me gustan me gustan esas partes por eso sigo haciendo videos y obvio lo otro sigo haciendo videos pues con ustedes gracias a ustedes con esos comentarios de ¡ay! gracias por mostrar la parte linda de mi país pues estos comentarios me hacen obvio me hacen muy feliz muy muy feliz entonces por eso sigo haciendo videos entonces eso es lo más bonito creo de hacer videos de los comentarios los lindos comentarios y lo malo de YouTube pues los comentarios muy rabiosos hay una cantidad de comentarios de gente enferma o sea digo enferma porque una opinión es muy buena si no están de acuerdo conmigo obvio estoy de acuerdo hay que debatir y todo estoy muy de acuerdo pero cuando hay comentarios de ¡ay! francés de mierda calvo hijueputa bueno discúlpenme la grosería pero a veces lo que me escriben esa gente felizmente la verdad no soy una persona muy sensible pues tampoco cuando los veo me estoy ¡ay! me insultaron no pero tampoco estoy como la gente muy sensible que ¡ay! ¡jue madre! me insultó le voy a hacer la vida imposible no tampoco yo soy muy tranquilo entonces obvio me dan rabia pero felizmente soy fuerte para eso entonces sí eso es lo más triste gente mala y obvio que nunca va a faltar en este mundo gente mala ya bueno ahora anécdota antes de hablar de la platica que todos esperan a ver cuánto he ganado cuántos millones de euros ganó al mes 93 antes de hablar del dinero también anécdotas pues ahora mismo pues volví a Francia se acabó mi contrato de trabajo en Colombia es verano en Francia ahora mismo estoy feliz con la familia bueno anécdotas chistosas primero anécdotas chistosas anécdota número uno es los comentarios que dicen que soy colombiano bueno la verdad cuando me lo dicen me gusta porque quiere decir que yo siendo francés que aprendí a hablar español en el colegio quiere decir que tengo un buen talento bueno no quiero ser creído pero es lo que dicen que soy muy talentuoso para hablar español ya que algunos creen que soy colombiano y Dios ay mandame tu cédula bueno son canciones a veces pues creen que soy colombiano y lo dicen de una manera una manera manera grosera como ah tú vas a hacer creer al canal que eres francés pero yo no te creo eres un colombiano bueno entonces una anécdota que es chistosa pero ni tanto es que creen algunos que soy colombiano pero no lo soy no tengo sangre colombiana pues sería un orgullo ser colombiano pero no lo soy soy orgulloso por ser francés y tengo sangre polaca por mi mamá que es polaca aunque ya tiene la nacionalidad francesa y mi papá tenía orígenes polacos entonces soy francés polaco pero latino no soy y no tengo familiares en ningún país de América Latina aunque a mi familia le gusta viajar a América a América Latina como a mí bueno esa anécdota número 1 ahora la 2 número 2 anécdota número 2 pues en Colombia hubo personas que me reconocieron me parece pues chévere interesante cuando las personas te reconocen incluso me lo escribieron en los comentarios ay te reconocí no sé qué pues chévere me reconocen algunos obvio que no soy famoso ni nada pero algunos me reconocieron incluso una vez estaba comiendo en KFC tranquilito en Suba y una chica ay puedo tomar una foto contigo y yo ah bueno obvio no hay problema entonces sí muy interesante aunque lo malo de esto es que digamos si un día por ejemplo estoy muy en puta beep bueno muy bravo y que ay tomemos una foto estaría como bueno pues nunca negaría pero no haría una mejor sonrisa entonces sí esa es la anécdota número 2 anécdota número 3 es que el término latino yo hablo mucho del mundo de América Latina y siempre digo los latinos los latinos los latinos etc y muchos se ponen muy bravos porque para ellos no se dice latino se dice bueno no sé qué palabras quieren que diga incluso dicen que el latinoamericano tampoco se dice bueno muchos se ponen bravos y creen que yo lo hago de racista o sea yo racista por favor nunca a mí me gusta mucho América Latina y no sé cómo decir la gente que vive bueno en estos países que voy a citar Colombia México Brasil no a mí para mí gente latina es la gente que está en América Latina o sea América del Sur Central Norte pero no en todos los países porque para mí por ejemplo la Guyana no es América Latina aunque obvio el francés viene de la lengua del latín es verdad yo sé que los francés también son latinos en casas que hablan el idioma latín bueno sé todas esas cosas no lo sé pero es una palabra ambigua entonces ¿por qué la gente se pone tan brava cuando es una palabra ambigua? lean los diccionarios todos dicen que es ambiguo bueno espero no pronunciar mal es una ambigüedad muy complicada pero ya cuando hablo de latinos pues ya si saben que me refiero a la gente que vive en América del Sur Norte Central pero los que hablan español o portugués para mí eso es gente latina bueno entonces esa es la anécdota número 3 anécdota número 4 y ya no hay más anécdotas es las fotos sexuales bueno son más chicos chicas creo que no ha habido pero chicos que me mandan fotos de su beep bueno de su de su cuerpo pero una parte en especial felizmente no hubo 50 pero algunos hicieron eso y pues no estoy bravo contra ellos pero no soy homosexual respeto mucho a los homosexuales pero dejen de mandarme esas fotos tan sucias pues no pueden hacer con gente que le gusta pero personalmente no me interesa en cambio si es una mujer hermosa no mentiras bueno esas eran las anécdotas desde que tengo el canal bueno ahora vamos a ver el dinero les prometí y yo cumplo las promesas entonces empecemos con el dinero de una vez cuidado aparece la pantalla entonces vemos que son 54 dólares que tengo actualmente totalmente ya he tenido 240 dólares o sea que totalmente llevo un año con el canal es 300 dólares totalmente es bastante dinero aunque obvio estoy lejos de ganar los sueldos grandes bueno mi video más visto son 10 razones por las cuales un hombre europeo se enamora de una latina gané gracias a este video 107 dólares bueno porque fue visto 280 mil reproducciones la mayoría que lo ven son mexicanos luego colombianos luego peruanos luego estadounidenses luego argentinas y bueno aquí vemos todos los países que ven mis videos así son las estadísticas de youtube son muy completas se ve de todo bueno los que están en Estados Unidos yo creo que la mayoría son mexicanos allá bueno colombianos también pero allá hay muchos mexicanos les agradezco entonces a todos los países latinoamericanos bueno latinos para ver mis videos aquí están los videos más vistos del canal entonces son 15 videos los 15 primeros videos es el último de los 15 tiene 11 mil reproducciones lo que ya es una buena suma un millón de reproducciones muchas gracias 12 mil 450 suscriptores una muy buena cifra muchas gracias otra vez a todos y desde siempre pues vemos entonces los países no los videos que me dieron más dinero donde me vieron más bueno obvio en Colombia luego en México hay más hombres que mujeres en el canal ah no son más mujeres totalmente en el canal ay muchas gracias chiquitas hermosas y ya entonces para responder a los comentarios aquí están cuando yo contesto a todos en general aquí está la lista de las personas que me escriben entonces yo miro e intento responder a todos eso me toma mucho tiempo hay gente muy mala como le decía mire una chica por ejemplo no un chico perdón que me dice idiota gracias y orgulloso por ser un idiota te estoy grabando bueno lo estaba grabando en vivo pero hay gente así que me insulta no se sabe por qué tanta rabia yo nunca soy grosero yo expreso mis sentimientos mi opinión pero nunca soy grosero aquí otro comentario chistoso hay muchos pero este es chistoso es como que una ecuatoriana me está hablando muy amable la chica y que me pregunta de dónde soy entonces medio risa porque pues michel francés para todo lo que no saben soy francés ya entonces vieron cuánto he ganado son totalmente desde que tengo un millón de reproducciones son 300 dólares obvio siempre va a crecer más o menos o sea digamos que las publicidades más un canal es famoso más va a tener publicidad potente por ejemplo uno que tiene siempre un millón de reproducciones por cada video tendrá marcas como mcdonald's adidas mientras que uno como yo si empieza no tendrá tantas publicidades de dinero que digamos dinero o sea de gente que paga para que la publicidad aparezca no será gente tan potente como mcdonald's y ya y entonces ahí se acaba el video pero antes de acabar el video voy a pedirles un gran favor a todos bueno si se puede si no se puede o igual lo habré intentado morir en el intento estoy pidiendo donaciones de ustedes para comprar una cámara entonces el proyecto es que me estoy grabando por ejemplo ahora con una siempre que grabo mis videos es con este celular un windows ahora mismo me está grabando es una cámara le voy a tomar una foto para que vean que no es para nada la cámara 4K o no se que a ver una fotito de la cámara le estoy tomando la fotito esta cámara la compre bueno barato a 40 dólares bueno se ve muy feo se ve muy borroso esta es la cámara que me graba bueno entonces yo soy europeo no soy millonario ahora estoy en Colombia trabajando con profesor de francés los profesores no nos pagan tan bien en Colombia no se bueno depende donde mis viajes me cuestan mucho dinero para volver a Francia no es nada barato entonces bueno si ustedes tienen aunque sea un dólar para regalarme y comprar una mejor cámara haría un video con la compra de la cámara o sea grabaría cuando compre la cámara en un almacén o sea que todo está obvio planeado o sea no habrá ningún robo no soy un político no soy presidente no hago política solo que pido ayuda para la gente que me ayude pues por todo el tiempo que hago la verdad he ganado 300 dólares pero son no sé cuántas horas hice totalmente trabajo entonces sí para grabar mejor porque muchos se quejaron vamos a ver las quejas hay muchas pero tienen todas las razones que mi material está muy feo yo conozco a muchos youtubers conocí a varios y tenían algunos mejor material que yo entonces miren mensajes uno que me dice Charlotte que la calidad no estaba tan buena y aquí tenemos también a Xweed Xweed que también dice que el sueño está horrible eso era en el video de México entonces aquí aparece también el video no el video así bueno la página de donaciones si me pueden dar aunque sea un dólar o sea si son chiquitos si no tienen dinero pues no manden nada no estoy robando a nadie pero si tienen algún aporte alguna ayuda pues me mandan el dinero en esta página que aparece esta de aquí es Lichi la página de donaciones entonces si pueden darme aunque sea un dólar un euro un centavo les agradezco mucho y cuando uno manda el dinero uno puede escribir el comentario le podría pues la persona para agradecerle le podría poner un saludo en un próximo video o hacer un video de preguntas si tienen preguntas muy personales las preguntas que sean pues las contestaría en otro video entonces si muchas gracias si me apoyan si no me apoyan muchas gracias también por mirarme si me odian muchas gracias igual porque no odio a nadie amo a todos entonces eso fue mi sueldo bueno esto es el de recomiendas de la plata que se gana un youtuber humilde como yo y bueno muchas gracias a todos no olvides poner un like suscribirte y si tienes mucho corazón y no eres humilde porque no quiero plata humilde pero plata de los que tengan un poquito pues muchas gracias si ofreces un poquito au revoir merci beaucoup